Mira, concedirte a Marisa, en la campaña pasada, y lo voy a decir público, porque no es encondido, yo tuve un fuerte enfrentamiento cuando se decidió sacar a Marisa del Ayuntamiento de Puerto Plata. Y soy responsable en eso, porque lo hice público en los medios de comunicación donde participo y trabajo. Porque yo decía que cómo era posible que a una mujer que tiene una hoja de servicio tan amplio, como Marisa Núñez de Rivera, se sacara de un sitial tan importante que es para servirle a los que menos pueden. Entonces, yo no lo encontré bien y obviamente me opuse hasta el día de hoy, que es todo lo opuesto que doña Marisa no esté en el Ayuntamiento, dirigiendo quizá un departamento tan importante como ese departamento de ayuda, que ya lo único que hace es ayudar. Entonces, lamentablemente, para algunos líderes políticos, no entienden que en este país lo que se necesita es la persona con el don de servicio. Es cierto. De servir, no de servirse. Entonces, lamentablemente, quien no tiene a una Marisa Núñez de Rivera a su lado, políticamente hablando, está perdiendo una gran oportunidad de poder llegar a las masas que más necesitan, que son los de abajo. Marisa, y te voy a dar un testimonio a todos los amigos que nos escuchan y nos ven a través de este prestigioso programa. En el primer aguacero, nosotros llegamos a las 7, y estoy hablando del año pasado, a las 7 y media de la mañana. Y eran las 10 de la noche, y yo recibo una llamada, de los rieles específicamente. Mira, el río nos llevó, acaba de llevar tres casas, y no tenemos donde dormir, no tenemos cama, no tenemos nada. A las 9 de la noche. Y nosotros con tantos problemas, a nivel de la provincia entera, que todos recordamos los difíciles, que fue ese tiempo para nosotros, tanto en Río Grande de Altamira, como en Sabaneta de Yásica, en Islabón, en Montellano, en todos los sitios, aquí en la parte baja de la ciudad, en el Nuevo Renacer. O sea, un problema grandísimo en Sabana Grande. Y yo les comunico ese sentir de esas personas, por lo que están pasando a las 9 de la noche, llegando a las 7 y media de la mañana, a la gobernación. Y yo les digo, doña, está pasando esto, y yo le digo, y hay unos viejitos ahí, que no tienen donde dormir. Eso hay que resolverlo. Esos viejitos hay que cuidarlos. ¿Sabes lo que hizo? Buscó, fabricó, de donde no había. Cosa que a ellos no les gusta que lo digan, pero no tienen que decirlo. Pero hay que decirlo. Hay que decirlo para que la gente sepa quién es. Porque a veces nosotros juzgamos a la gente sin conocerla. Es cierto. Sin habernos acercados a ellos. Es cierto. Sin ni siquiera haberlos saludado alguna vez. Damos opiniones de gente que ni siquiera conocemos. Bueno, te lo quise preguntar porque tú has estado a lo largo de todo este tiempo cercano. Mira, Marisa tiene unas condiciones excepcionales. Yo pienso que como la mujer que es la esposa de un gobernador, una gran profesional, una mujer que es comadre del señor presidente de la república, pudiera no molestarse porque humanamente lo tiene todo. Claro, claro. Pero es una mujer que no duerme. Es una mujer que se desvela por la preocupación del otro. Y yo te enseño fotos que yo le he hecho de atrevido, de fresco. De cosas, de hazañas, humanamente hablando. Que esa mujer, a los lugares que esa mujer se ha metido. Porque la llaman, porque me llaman a mí, para que le muestre algunas inquietudes, le diga algunas inquietudes. Y esa mujer ha sido capaz, desde montarse en un motor, porque no hay vehículo que llegue, hasta caminar un kilómetro a pies, para llegar a esa casita, donde ese ancianito, donde esa ancianita, para escuchar la inquietud y resolverle los problemas.